Bien, bien, tenéis que separaros, tenéis que daros la mano, todo. Venga, echaros más para acá, venga. Echaros más para acá, más para acá, más para acá. De la mano todo, de la mano. Venga, un poco más para acá, venga, rápido, de la mano. De la mano, poneros de la mano. Venga, más para acá, más pegados. Tenéis que, e, silencio, arriba, venga, vamos. Tenéis, pegaros más, e. Encima del barco, Freire. Tenéis, venga, que nos queda. Venga. Preparados. Preparados. Tenéis que, tenéis que pasar el aro por el cuerpo sin que se caiga y tenéis que pasarlo desde aquí hasta allí. A ver cuánto tiempo tardáis. Preparados. 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 Ya. Sin cogerlo, no lo cojas, no lo cojas. Sí, venga. Sí, venga. Venga, más rápido, más rápido, más rápido. Venga, eh, al suelo no, venga, más rápido. Por aquí hay gente tumbada, por aquí hay gente tumbada y todo tiene sitio. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Venga, oye, lo tenemos que dejar que se nos está haciendo tarde, eh. Venga, lo dejamos. Venga, hasta otro día. Espero que lo hayáis pasado bien, eh.